En la tenenovela de amor amargo en avances, Gabriela no le cree nada a Carmen ni de sus cuentos ni de los pagos hechos en que nada es confiable ya, pero ahora Carmen sabe que ella no es fácil de convencer y prepara un nuevo cambio para engañarla, de otra parte Enrique está destruyendo las oficinas de Tomás en que no quiere que Tomás avance de ninguna forma y lo va a sacar del camino como sea, pero Leonor está desconfiando de Enrique con el ataque a Jaime y está a punto de descubrir lo que hizo Enrique con tantas mentiras de él, finalmente Gabriela y Tomás descubren nuevas evidencias sobre los cuentos de Leonor en que no está coincidiendo su historia contra la de las autoridades y cómo reaccionarán ante el nuevo ataque de Enrique, déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.